La Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas ha declarado que la emergencia en Ucrania por la guerra es el nivel 13, el más alto del que dispone esta agencia. Más de 4.6 millones de personas han huido del país, según las más recientes cifras. En vista de esta rapidez con la que evoluciona la crisis humanitaria en Ucrania, ACNUR está colaborando con las autoridades, agencias de la ONU y grupos comunitarios de personas desplazadas y socios para así brindar asistencia humanitaria. También en varios países de Europa hay centenares de voluntarios que abren sus casas a los refugiados ucranianos, alegando que si el gobierno no puede acogerlos, lo hacen ellos. En los países vecinos, ACNUR también ha enviado expertos en emergencias y reservas de suministros de ayuda, como mantas térmicas, colchonetas, para que se distribuyan a las personas refugiadas. Sin embargo, no es suficiente. Y más allá de esto, no son lugares para acoger a cientos de miles de personas por un tiempo prolongado. Por ello, entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Ella es Susana Mangana, directora de la Cátedra del Islam de la Universidad Católica de Uruguay y también analista política internacional. Susana, qué bueno tenerla nuevamente con nosotros en Directo América de France 24, pero más allá de tenerla como la directora de la Cátedra del Islam y también analista política internacional, la tenemos aquí como una persona más que se ha sumado a los esfuerzos de todos los civiles que se han volcado a ayudar a las personas en Ucrania, a los refugiados que salen huyendo de la catástrofe de una guerra tan cruel como la que hemos visto en nuestras imágenes desde que comenzó esta invasión en ese país. Susana, un abrazo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, el abrazo también es recíproco porque creo que en estas horas, nada más regresar de lo que ha sido esta misión, nos hace falta a todos un abrazo. Ha sido bastante duro lo que hemos visto allí, pero también lo que se vive en un viaje así, porque no es un viaje de placer, obviamente, y tampoco lo es el sentirte responsable de por lo menos por unas horas y por unos días inicialmente de la suerte de esas personas que saliendo de un país en guerra no saben, tienen la incertidumbre de a dónde llegar, tienen una idea, tienen un contacto, pero no saben a qué país van, no saben realmente en el sentido de que no saben con qué se van a encontrar y eso es un peso y una responsabilidad que hay que tomarlo como tal. Es una responsabilidad enorme, Raúl. Susana, le pregunta la situación de los refugiados en todos estos campamentos, las condiciones precarias en las que se encuentran, pues si bien es cierto el trato ha sido bueno, pues no están, por supuesto, estas estructuras y estos campamentos diseñados para albergarlos por un largo tiempo. Por supuesto que no, son expoferias, son lugares grandes que normalmente se utilizan para hacer exposiciones o para hacer algún tipo de feria de marketing o, por ejemplo, acoger stands de una feria de turismo, exponer allí alimentos o exponer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con expoferias en el mundo, ¿verdad? Pero no dejan de ser lugares de chapa, lugares precarios, como tú dices, que suele hacer mucho frío incluso dentro cuando llueve, cuando hay nieve fuera, por supuesto que ahora nos vamos adentrando también en la primavera en Polonia. Nos sorprendió que no hacía tanto frío en la frontera donde estuvimos con Ucrania como habíamos esperado, pero eso depende mucho de la climatología. Lo que realmente es frío es lo que se puede palpar adentro, porque hay muchísimas personas que están esperando abordar un autobús, viven pues como pueden, ¿no?, en camastros que son improvisados, que tienen mantas, sí, pero que muchas veces no pueden ni siquiera ducharse, porque como me decían muchas de las muchachas con las que pude viajar y hablar, me decían no me sentía cómoda teniendo que desnudarme delante de otras mujeres, no me pude duchar durante X días, el agua estaba fría, los niños no querían bañarse. Entonces, si bien hay solidaridad, si bien hay alimento asegurado, también hay que tener en cuenta que son muchas personas transitando por un mismo lugar, no hay suficiente desinfección o higiene de los baños, de las mantas, de los alimentos con los que se alimenta a estas personas, y por eso empiezan a surgir problemas digestivos, estomacales, los niños empiezan a tener vómitos, luego diarrea, todo esto genera una serie de virus o de gastritis a veces más severa que afecta incluso a aquellos que van a subirse a un autobús, como nos ha tocado vivir, Raúl. Claro, y que circulan también en ese ambiente. Susana, le pregunto entonces, usted que estuvo en el terreno, usted que estuvo en estos albergues, digamos, para estos refugiados, ¿cuáles han sido las historias más impactantes, las que más le marcaron en esta misión? En realidad, uno, te voy a decir, uno a la distancia cree que va a ir allí, incluso me imagino que los periodistas piensan que van a ir y sacar una nota de este tipo, siempre vas a poder encontrar notas de color muy desgarradoras, muy llamativas, pero ahí no era mi objetivo ese, no hubo tiempo tampoco de sentarse a conversar con ellos en esos centros, luego sí en el autobús había muchas horas de viaje, pero créeme que uno intenta ponerse en el lugar, por lo menos intento ponerme en el lugar de esa persona y no querer sonsacar, no querer averiguar qué han visto, qué han visto de negativo, porque todos te dicen de qué ciudad vienen y uno, si está medianamente informado, te das cuenta que han tenido que salir porque realmente los tanques se habían invadido su ciudad o su pueblo o porque su familia había decidido poner a resguardo a los niños más pequeños y a las mujeres más jóvenes. Algunas también no tan jóvenes, entonces, historias desgarradoras es haber escuchado que una mujer joven tuvo que pasar un mes y medio escondida en un sótano, con muy poco alimento. Otra historia desgarradora es saber que una abuelita de 106 años, perdón, 96 años, que ya son muchos, 96 años que viajó con nosotros, bueno, su familia preocupada aquí en Bilbao quería tenerla aquí y como ella sola no podía valerse para el viaje, tuvieron que traer a una hija y a otros familiares para poder asistirla en este viaje, pero realmente es un riesgo también para la vida de esa persona, pero para aquellos que hacen este tipo de periplo. Y de eso también quiero hablar, Raúl, que está muy bien que haya iniciativas solidarias, pero tú decías al principio Cruz Roja o ACNUR, las grandes agencias que están en este tipo de catástrofes humanitarias, pero mi impresión cuando vuelvo del terreno es que no hay gobierno en esos centros de refugiados y lamento muchísimo la ausencia total y absoluta de delegados de gobiernos de Europa que son los que están recibiendo esta cantidad de refugiados. No hay una mísera, mísera representación de ninguna cancillería europea, no lo he podido ver, tampoco he visto oficinas de ACNUR allí. Sí, mucha gente joven, voluntaria, algunos latinoamericanos que atienden en el stand, por ejemplo, de España, por llamarlo de alguna manera, no llega a ser un stand, es un mostrador improvisado, con muy buena voluntad, pero totalmente desbordados. Entonces hay que llamar atención una vez más a las autoridades responsables de lo que es el tránsito de personas y la llegada a territorio francés, sueco, español, porque tienen que hacerse presentes y tienen que apoyar con medios, con financiación y con personal, tienen que apoyar este tipo de centros de refugiados porque desde allí parten los autobuses, no importa quién los flete, quién los organice, pero hay que darse cuenta que la vida de estas personas también está en riesgo incluso durante los viajes. Y hay que poner medios, por ejemplo, enfermeros que puedan acompañar a estas personas durante el viaje, porque nos ha tocado hacer de eso, llevar algo de medicinas básicas de venta libre en farmacia, pero eso no es suficiente cuando una persona tiene una bajada de tensión, cuando una persona tiene un problema del corazón y no se sabe previamente, cuando los niños vomitan mucho y hay que parar en medio del camino para ir a un hospital en Francia, en Alemania, de emergencias. Así que, por favor, utilizo este medio para llamar al orden a esos responsables de distintos ministerios de asuntos exteriores en Europa para que envíen delegados de una buena vez, porque como tú dices, la emergencia está lejos de terminar. Claro. Susana, diciendo usted eso, me surgen muchas preguntas, ¿no? Como quién lidera entonces estos albergues y además cuando las personas van allá, pues obviamente quieren un tipo de información, qué hacer, hacia qué país van, cómo acogerse al plan de la Unión Europea para este permiso de trabajo, de residencia temporal. O sea, eso es un territorio sin ley. Digamos que quién le da esa información a un refugiado que llega y cómo se van organizando, porque es bien grave lo que estás diciendo, Susana. Es muy grave y por eso decidí dar la nota. Te juro que dudé hasta el último minuto porque yo no estoy bien de ánimo. Después de todo lo que he visto y lo que he vivido en estas últimas horas, no estoy bien, pero es una responsabilidad moral y hay que hacerlo bien hasta el final. O intento hacerlo y ser sobre todo humana con lo que está pasando. Y yo creo que es lamentable. Estas personas lo que quieren es subirse a un autobús, no están pensando en cómo es la ley, cómo tengo que hacer. Sí tienen preguntas, pero allí no se las van a poder responder. Por tanto, no puede ser que voluntarios jovencitos de veintipocos años tengan que cargar con toda esa responsabilidad, que a su vez se ven achuchados, y digo esa palabra, se ven agobiados por la cantidad de personas que les preguntan día y noche cuándo me puedo ir, tengo que ir aquí, allí. Entonces, lo prioritario allí es darles albergue transitorio, pero también sacarlos cuanto antes, porque hay gente que quiere marcharse, que dice tener un contacto y que luego tú te das cuenta que ese contacto no responde, que ese número de móvil no hay persona que responda o que finalmente te dicen voy a ir a Barcelona o Málaga y allí iré, por ejemplo, a Cruz Roja. Bueno, eso tiene que trabajarse mejor, tiene que haber representación de estas organizaciones grandes, que son las que tienen estructura y financiación. No me sirven excusas de por qué no pueden estar allí en el terreno y después tiene que haber representación de los gobiernos, sobre todo de los países de la Unión Europea. Susana, y estas personas, digamos, hablamos de estas que ustedes ayudaron a sacar en estos tres autobuses hacia territorio español. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿A dónde van estas personas? Bueno, por suerte, cada caso es diferente, pero muchos de ellos son de lo que llamamos niños de Chernóbil, aquí en el País Vasco, pero también los hay en Madrid, que tienen familias de acogida que durante ya muchos años los han tratado, entonces esas familias se han puesto a la disposición de estas ONGs o de estas iniciativas solidarias de la ciudadanía para acoger a esos niños, que hoy muchos han crecido, incluso tienen hijos ellos, y entonces esas personas van a tener un domicilio estable y una acogida acorde, digna y que se preocupen por ellos y por todos los documentos que van a tener que tramitar. Porque tampoco es inmediato. Una cosa es lo que dice el espíritu de la norma y otra cosa es el día a día y el tener que esperar un turno o tener que ir a realizar trámites. Por supuesto que tienen un trato muy diferente también a otros refugiados. Recordemos que hay sirios, afganos o colombianos que no tienen ese tipo de privilegio. Pero en el caso de los ucranianos, que es de lo que hoy me estás preguntando, también hay personas que vienen, por ejemplo, con destino a Málaga, destino a Valencia, a Granada, porque tienen allí algún familiar o tienen algún contacto y presumen o entienden que van a poder ser asistidos por esa persona. Desde nuestro lugar lo que hemos hecho es contactar a esas personas, verificar que existen, verificar que les están esperando que es cierta la información para no dejarlos también solos y desamparados en territorio desconocido, porque además del idioma hay otro tipo de impedimentos. El idioma, después de todo, con un traductor en nuestros dispositivos móviles se puede solventar en caso de emergencia, pero otras cuestiones no. Entonces, se asiste de la mejor manera, pero insisto, hay mucho voluntarismo, pero mucha desorganización y eso muchas veces atenta contra una misión humanitaria que, aun teniendo la mejor de las voluntades, no siempre termina bien. Claro. Susana, hablemos de la situación de los niños, de los menores de edad. ¿Cómo es el proceso de estos niños para entrar a la Unión Europea como refugiados? No sé si a lo mejor también usted tuvo la oportunidad de llevar a unos niños a un lugar de paso en España o una familia que los acoge, como cientos de familias españolas y europeas en varios países que están acogiendo a estos menores de edad huérfanos. Bueno, no son huérfanos los que yo he visto y no hay el trámite con estos huérfanos. Quiero creer que va a ser diferente, deseo de todo corazón que sea diferente. Los niños que yo he podido ver, tanto en los centros de refugio que visité, como también los que han abordado estos tres autobuses que vinieron con nosotros, vienen acompañados por sus madres o sus hermanas y entonces están acompañados por alguien que, por más que sea joven, ya es un adulto, 19, 20 años. Pero esa es la edad de los adultos, a veces 19 años y con un hijo o 18 años y a cargo de una niña hermana menor. Entonces, esas personas suben al autobús y lo que sí te puedo decir es que lo que parecería algo que facilita la misión, que es transitar desde Alemania a Francia sin presentarte ante ningún control aduanero y eso parece que es muy auspicioso, también es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque así como puede haber personas de bien que están haciendo una misión queriendo llevar a esas personas a un territorio seguro, puede haber otros desalmados que utilicen esa misma facilidad para trasladar personas y por eso es importante y urgente que las instituciones que tienen esa responsabilidad se hagan presentes en el lugar. Y ahora que he estado allí te puedo decir que no escucho más embustes y más patrañas y más excusas. Menos funcionarios en Bruselas y, por favor, que estén más presentes en los centros de refugiados. Para concluir ya nuestra conversación, Susana, ¿qué reflexión puede hacer? Tiene 50 segundos. Que una guerra siempre es muy trágica y muy triste y que es inhumano que en el siglo XXI tengamos que ver a personas de 96 años, 80 años, abandonar su hogar sabiendo que quizás ya nunca más, sin él quizás, nunca más van a volver a él y que además las estamos obligando a un exilio forzoso, sea Polonia o sea Alemania o sea España, donde no se van a poder integrar bien a esa edad y que es muy triste ver cómo un pueblo se ha visto invadido y obligado al exilio por la locura y la geopolítica de personas que no tienen en cuenta a sus pueblos.